Después de que Sara Lucía Maraví Palomino denunciara el presunto cobro de 20.000 soles por funcionarios del distrito de El Tambo para no anular el convenio entre Transmart TV, SAC y esta municipalidad, esta vez sale a denunciar hostigamiento y abuso de autoridad. Hace meses atrás he sido coaccionada por unos funcionarios de la municipalidad distrital del Tambo donde me pidieron un dinero y efectivamente eso ya está en la fiscalía, tengo evidencias, tengo fotografías, tengo todos los medios probatorios donde se indican que efectivamente me están coaccionando un dinero, no es un monto pequeño, es un monto considerable. A raíz de todo eso yo denuncio a la fiscalía, yo denuncio todo este tema, denuncio y desde ahí empezó a todo este proceso de hostigamiento. Por lo que pide que la dejen trabajar, debido a que habría cumplido fielmente el convenio para colocar una pantalla LED en el puente centenario, que a inicios de este año los regidores de la municipalidad Tamina habrían solicitado su anulación. A partir de lo que yo denuncio, como les acabo de decir, me están hostigando y yo estoy cansada y harta ya de todo esto. Lo único que yo pretendo, señores, lo único que yo pretendo es que me dejen trabajar. Más otra cosa, yo no pretendo, quiero trabajar. De aquí come mi familia, de aquí yo doy trabajo a muchos muchachos, muchas personas. Esta denuncia se habría desatado luego de que hoy personas que pertenecerían a la municipalidad del Tambo habrían sustraído el medidor del fluido eléctrico que permite el funcionamiento de la pantalla LED sobre este puente, dejando expuestos los cables que podrían generar algún tipo de accidente. Asimismo, en horas de la tarde se podía ver la presencia de personal de serenazgo, lo cual no es frecuente en esta zona, los cuales, al ser abordados por nuestras cámaras, refirieron los siguientes sobre el presunto hurto. Además, la empresaria manifestó los siguientes sobre el proceso, sobre el presunto cobro de los 20 mil soles. Entonces, yo no les puedo decirle porque eso está judicializado. Ya hay avances, pero siquiera ya están citados, ya han salido a declarar. Así es, ya hay avances. ¿Qué tipo de declaraciones de la alcaldesa, cuáles? Bueno, eso yo no puedo ventilar. ¿Están negando o al menos hay algo de reconocimiento que se hace en estas situaciones? Hay un dicho que dice, el ladrón jamás va a decir que sí he robado. Entonces, yo creo que si a mí me preguntaran y si yo estoy haciendo esas cosas, jamás voy a decir sí, yo lo hice. Entonces, ustedes pueden deducir como periodistas. Mientras este proceso continúa, la candidata a la provincia de Huancayo, Clotilde Castillón, continúa manteniendo en su lista de regidores al implicado en este caso, Arturo Bonilla. ¿Hasta cuándo será?